Lo que se busca es fortalecer los conocimientos acerca de la ejecución de esta ley que recientemente entró en vigencia. En esta reunión participan los alcaldes municipales de Zololá, de Tetonicapáñe, que es de Altenango, las personas que integran las OMPs, concejales, básicamente ellos están participando en esta reunión. Nosotros como Infon estamos, como parte del apoyo que se les da a las municipalidades, estamos dando asesoría respecto a la ley de libre acceso a la información, algunas dudas que han surgido y aclarando algunas situaciones aquí para eso. Ese básicamente es el objetivo de este taller. Hay muchas debilidades, algunas instituciones han ya habilitado su unidad de información y todavía tienen varias dudas, incluso ya también existen amparos en Guatemala, por eso todavía creo que muchas cosas están ahí como que en el aire todavía. Bueno, es a nivel nacional, los talleres se están haciendo en todo el país, nosotros como Infon Regional lo hemos hecho ya en Zololá y ahorita aquí en Quesaltena. Pero este procedimiento se está realizando en todo el país y lo que se quiere es socializar una ley, porque existe un porcentaje de desconocimiento de la misma. Lo que estamos haciendo en estos momentos es socializar con dignatarios, funcionarios y empleados municipales la ley de acceso a la información. Es obvio que lo que se pretende con la ley es proteger un bien, que es la transparencia. Y por eso estamos aquí, que no vayamos a cometer errores, que no se vaya a negar información, que no vaya a empezar la ley sin poderla aplicar como debe de ser. Esa es la respuesta, socializar la ley para que todos los señores, repito, los alcaldes la conozcan y no vayan a alegar desconocimiento. Tenemos 180 días para poner en funcionamiento las unidades de acceso a la información. Lo importante, para que lo sepan los señores ciudadanos, es que los más interesados en que la ley se aplique correctamente son los señores alcaldes. La gestión pública local está funcionando, ellos están de acuerdo en transparentar la información de sus respectivas municipalidades y por lo tanto no hay ningún problema, porque no se han creado las unidades de acceso a la información. Ahorita las están creando, tenemos 180 días. En estos 180 días se capacita el personal, se mejoran los procedimientos y creo que no va a haber ningún problema. Que todos los ciudadanos tenemos que tener claro una situación, el bien a proteger es la transparencia. Solo la transparencia nos puede llevar a un final feliz, solo la transparencia nos puede ayudar a construir municipios sanos. Noticiarios Primera Línea, la verdad de los hechos, informa Roberto Rojas.